Hoy les traeré el tema llamado el divorcio y la fornicación. Vamos a ver de qué se trata. Hoy en estos tiempos muchos vivimos en la fornicación, vivimos en el adulterio. Muchos nos casamos, nos divorciamos, nos volvemos a casar y nos divorciamos y nos volvemos a casar. Así nos la llevamos. Muchos creemos que esta vida es un juego. Muchos creemos que esta vida es pasajera y que nada va a pasar después de la muerte. Muchos decimos, esta vida es corta, vamos a dar rienda suelta a nuestros deseos. Muchos decimos, hay que vivir esta vida, hay que disfrutarla porque se acaba, porque morimos y allí se acaba todo. El diablo es el que pone esos pensamientos para que creamos que Dios no existe, para que no obedezcamos a Dios. El diablo nos pone pensamientos para que nos alejemos de Dios y para que lo acompañemos el día de que Dios ponga juicio sobre la tierra. El diablo será lanzado al lago de fuego y azufre, hirviendo. Allí estará el diablo por la eternidad. Día y noche será atormentado por los siglos de los siglos. A ese lugar irán todos los que desobedecieron a Dios, los que no hicieron su voluntad, los que anduvieron bajo su propio camino, bajo sus propios pensamientos, bajo sus propias concupiscencias. Allí serán lanzados, después de la venida de Jesús, Dios nos juzgará a todos según nuestras obras, según lo que hayamos hecho, bueno o malo. Allí nuestra desobediencia, nuestra rebeldía, nuestra incredulidad, allí Dios la tendrá presente, allí saldrá a relucir. Si nuestro nombre no está escrito en el libro de la vida, como dice la palabra de Dios, seremos lanzados al lago de fuego y azufre hirviendo, allí estaremos por la eternidad. Allí estará el gusano demoledor, el gusano que no muere, el gusano que tendremos en nuestros cuerpos. Ese gusano nos atormentará, entrará por las carnes, por los ojos, por la boca, por la lengua. El gusano entrará y estará en todas partes del cuerpo, aparte las llamas del infierno, del fuego ardiendo, del fuego con azufre. Allí será el curgir y llorar para aquellos que no hicieron la voluntad de Dios, para aquellos que desobedecieron a Dios. El adulterio y la fornicación es uno de los mandamientos que Dios castiga si no lo obedecemos, si no los cumplimos. Vamos a ver qué dice el libro de 1 Corintios 6.9 No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, no erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los idólatras, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ábaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios, porque antes alguna de esas cosas éramos, pero ahora hemos sido lavados, hemos sido santificados, hemos sido justificados en el nombre de Jesús y el Espíritu Santo. Como ven aquí, esto es uno de los versículos en que Dios condena la idolatría, condena el adulterio a los adúlteros. Hoy en este mundo, en esta vida, muchos nos casamos, nos divorciamos, inclusive muchos solamente nos juntamos. No cumplimos ni con la ley de los hombres, la carta del matrimonio, el papel donde consta que estamos casados con nuestra pareja, ya sea el hombre con la mujer, ya sea la mujer con el hombre. Hoy el hombre dice, mejor me junto, para así cuando me enoje, así cuando nos peleemos, quede libre, y no me cueste trabajo buscar otra pareja, la mujer buscar otro hombre, el hombre buscar otra mujer. Así somos libres, así si no nos va bien, estamos libres para tener otra pareja la próxima que viene. Hoy en estos días, creemos que la vida es un juego, creemos que Dios no existe, creemos que Dios no nos ve, creemos que Dios no sabe lo que hacemos. Así el diablo que está abajo, en el abismo, no quiere que piensemos que Dios existe, quiere que piensemos que Dios no existe, para que no busquemos a Dios, para que no cumplamos los mandamientos de Dios, la ley de Dios. El diablo quiere que desobedezcamos a Dios, porque sabe, cuando muéramos, vamos a ser juzgados por Dios, y todo aquel que nos halló en el libro de la vida, va a ser lanzado al lago de fuego y azufre, allí donde estará el diablo. Muchos no obedecemos a Dios, muchos no nos importa la ley de Dios, no nos importan los mandamientos, nos importa lo que nosotros piensemos, nos importa la inteligencia que creemos que nosotros tenemos, nos creemos sabios, creemos que no necesitamos a Dios, nos creemos inteligentes. Dios ha cegado el entendimiento de los que dicen, somos inteligentes, de los pecadores, de los que no creen en Dios, de los que andan en su propio camino, en sus propios pensamientos, en sus propias concupiscencias. Nos ha tapado los oídos para que no entiendamos la palabra de Dios. Esos no entienden la palabra de Dios. Se las podemos decir, se las podemos explicar, la pueden leer diez veces, cien veces, pero no la entienden, si la entienden, no la obedecen. Hoy vemos también en las iglesias, personas que andan en adulterio, pastores y pastoras que se divorcian, un pastor con una mujer, una pastora con un hombre, cada quien agarra a su lado, desobedecen la palabra de Dios. Hoy vemos también en las iglesias, hermanos que dicen que son cristianos, que se casan, se divorcian, y no hay papel de divorcio, no hay carta de divorcio, y están en las iglesias ejerciendo como líderes, como mujeres, les dan entrada para que oren en las iglesias. Todo eso a los pastores que se casan y se divorcian y se vuelven a casar, andan en adulterio. También para los hermanos que se casan y que se divorcian y andan en adulterio, en fornicación, que no tienen carta de divorcio, nosotros no juzgamos. Dios es el que va a juzgar. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios, qué habla sobre el matrimonio. Nos vamos a ir al libro de Génesis 2, donde estaba Adán y donde Dios lo puso en el huerto del Edén. Después del séptimo día, cuando Dios formó todas las cosas, en el séptimo día formó al hombre. Y después de haberlo formado, dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacer una ayuda idónea para él. Dios metió en un profundo sueño a Adán. De su cuerpo sacó una costilla y le dio carne, le dio espíritu y le dio aliento para que viviera. Y de esa costilla hizo a la mujer. Cuando Adán la vio, dijo, esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Dijo Adán, la voy a llamar varona. Después de eso, dijo Dios, por lo tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre para los dos formar una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios unió, el hombre no lo puede separar. Y Dios dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre para que los dos formen un solo cuerpo, una sola carne. Y lo que Dios unió, el hombre no lo puede separar. Eso fue lo que hizo Dios. Hizo una mujer para ayuda idónea del hombre. Y la voluntad de Dios era de que viviéramos eternamente con esa mujer, con nuestra pareja. Hombre con mujer, mujer con hombre. Dice Dios, lo que Dios unió, el hombre no lo puede separar. Pero hoy, en estos días, vivimos errados. Vivimos sin Dios. No obedecemos a Dios. No hacemos la voluntad de Dios. Nos creemos sabios. Nos creemos listos. Nos creemos inteligentes. Creemos que Dios no ve. Que Dios no se da cuenta de lo que hacemos. Creemos que vamos a morir y ahí va a terminar todo. Cuando creemos que esta vida es corta y que hay que disfrutarla, muchos, tenemos una mujer, la dejamos, buscamos otra mujer, la dejamos, buscamos otra mujer, la dejamos. Y así no le vamos porque no obedecemos a Dios, no tememos a Dios. El diablo nos mete esas ideas para que creamos que esta vida es corta, que vamos a morir y ahí quedó todo. Muchos dejan a sus esposas porque ya están viejas, porque ya están feas, porque ya están gordas, porque quieren otra esposa más joven, otra esposa más tiernita, otra esposa que les hable bonito, que los halague. Muchos también dejan a sus esposas por cualquier motivo, puede ser porque no limpian bien la casa, puede ser porque no sepan hacer comida, puede ser porque no les den hijos, puede ser porque tuvieron un pleito, una discusión. Puede ser porque el hombre trabaja y no le alcanza el dinero para mantener la casa, para mantener a la esposa y quiere que la esposa, que la mujer trabaje y no se ponen de acuerdo y sale el mal. Y el hombre, la desprecia, le da carta de divorcio, porque no hay compatibilidad. Hoy el hombre, tanto como mujer, vivimos contaminados, me cuento yo para no ofender. Vivimos contaminados, vivimos bajo nuestros propios pensamientos, bajo nuestras propias concupiscencias, bajo nuestras propias ideas. Aún a cuestas de conocer la palabra de Dios, de haberla escuchado algún tiempo, muchos se olvidan, muchos sí la conocen, pero no creen en la palabra de Dios, no la obedecen. Por eso ahorita hay muchos divorcios, muchas personas desleales con sus parejas, hombre desleal con su mujer, mujer desleal con su marido. Los dos iguales, aún estando casados, adulteran, se meten con otra persona. Muchos se preguntarán, ¿qué es el adulterio? El adulterio es la acción de tener relaciones, una persona casada con otra persona, ya sea que esté casada o no esté casada. Simplemente con que uno esté casado y se meta con otra persona, ya está uno adulterando. Porque uno es casado, no debería tener otra pareja, sino la que tenemos en nuestro matrimonio. Con la mujer con la que nos casamos, en cuestión al hombre, y la mujer con el hombre con el que se casó. De ahí en adelante, no deben de tener otra pareja, no deben de tener relaciones con otra pareja. Si tienen relaciones, se constituye adulterio. Eso es el adulterio. Hoy el adulterio en este mundo está vigente. En este mundo no se ha acabado. Día a día hay más adulterio. Día a día las personas no tienen satisfacción con su pareja y buscan otras personas, buscan cosas nuevas. Esas personas están desobedeciendo la ley de Dios, los mandamientos de Dios, los estatutos, los decretos. En los tiempos antiguos, en los libros de Números, Levíticos, Deuteronomio, en esos libros, ya Dios castigaba el adulterio, la fornicación. A toda persona que se le sorprendía en adulterio, el pueblo las apedreaba y las mataba. Ese era el castigo por la desobediencia, por no obedecer los mandamientos de Dios. Es uno de los mandamientos más penados, que se castiga con muerte. Hoy vivimos sin ese temor. Nos hemos alejado de Dios. Hoy hacemos lo que queremos. Hoy decimos, Dios no existe. Dios no me ve. Las personas no me ven. Mi esposa no me ve. La mujer dice, mi hombre, mi esposo no me ve. Voy a hacer lo que quiero. Bueno, voy a adulterar, voy a fornicar. Nadie me ve. Hay un Dios que ve todo lo que hacemos. Aunque nos escondamos, aunque cierremos nuestro cuarto, aunque apaguemos las luces, aunque nos vayamos al sótano, Dios nos ve donde quiera que estemos. Como dije antes, Dios nos va a juzgar por nuestras obras. Si nuestro nombre no está escrito en el libro de la vida, seremos lanzados al lago de fuego y azufre por toda la eternidad. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. El Mateo 19, del 3 al 9. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es ilícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Lo que dijo Dios en Génesis 2, cuando formó a la mujer de la cosea al hombre, que dijo, Por lo tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, para los dos formar una sola carne. Y lo que Dios unió, el hombre no lo separe. Pero el hombre, por terco, el hombre, por desobediente, no obedece la palabra de Dios y hace lo que quiere. Vamos a ver el siguiente versículo. Versículo 7 Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. De un principio, en los tiempos antiguos, los hombres, cuando formaban un hogar, cuando formaban un matrimonio, eso era para toda la vida hasta que Dios dispusiera. Un ejemplo fue Abraham, que le fue fiel a Sara hasta la muerte. Lo mismo Sara hasta la muerte. Eso es un ejemplo de que en los tiempos antiguos así era. Pero ahorita, lamentablemente, no es así. Vamos a seguir con la palabra. Versículo 9 Y yo os digo, que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Aquí está diciendo la palabra de Dios que solo hay un motivo para que uno no peque, para que uno sea libre de la ley, de los mandamientos. Es cuando la pareja de uno fornica, o sea, cuando la pareja de uno le es infiel. Un ejemplo al hombre, que la mujer le sea infiel al hombre, que la mujer tenga relaciones con otro hombre. La mujer adulteró y fornicó. Entonces el hombre tiene derecho a pedirle carta de repudio o carta de divorcio. Porque su pareja le fue infiel y fornicó ante Dios. Lo mismo la mujer tiene derecho a pedir carta de repudio o divorcio cuando el hombre le es infiel y el hombre fornicó ante Dios. En los dos casos es lo mismo. Hay más causas de divorcio donde Dios no castiga, donde no es penado por Dios, donde no faltamos a la ley de Dios cuando nos divorciamos. Les vamos a ver más adelante. Proseguimos con la palabra de Dios. Vamos a ver otro libro que dice lo mismo, es similar, solamente que es otro libro y diferentes versículos. Es el libro de Marcos, del versículo 1 al 12. Vamos a ver qué dice. Como dije, es lo mismo, solamente lo puse para comparar los dos libros, que vienen siendo lo mismo. Vamos a dar lectura. Marcos 10, del 1 al 12. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos, y le preguntaron para tentarle, si era ilícito al marido de repudiar a su mujer. Él, respondiendo, les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón, os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra, los hizo Dios. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Como ven, es lo mismo del versículo anterior, donde hablamos de Mateo, donde hablamos del libro de Mateo 19, del versículo 3 al 9. Es lo mismo. Vamos a seguir con la lectura de la palabra de Dios. En Mateo 5, versículo 31. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo, que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Es lo que vimos anteriormente. Cuando se separa uno a su pareja, y se vuelve uno a casar, comete uno adulterio. Pero solo hay una cosa que justifica a la persona que se vuelva a casar. Es que su pareja, le haya sido infiel y haya fornicado. Que se haya metido con otra persona, o inclusive se haya casado con otra persona. Esa persona ya adulteró. Y la persona que quedó libre, si se casa, es libre de la ley. No anda en pecado. Si se vuelve a casar. Porque su pareja le fue infiel, y se casó o adulteró con otra persona. Vamos a seguir con la palabra de Dios. Esos versículos son similares. Solo los incluí para comparar. Pero habla de lo mismo. En Mateo 19, versículo 9. Yo os digo, que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Ahora, ya hablamos de eso, de que solo hay un motivo para que nos exima de la falta del pecado. Que es que nuestra pareja, en el caso del hombre, que la mujer adultere, fornique, o se meta con otro hombre, o se case. Uno, como hombre, ya es libre para poderse casar con otra persona, y no comete uno faltas ante la ley, ni ante Dios. Por el solo hecho de que la mujer fornicó. Lo mismo a la mujer. Si el hombre le es infiel, si el hombre se mete con una mujer, se casa con una mujer, la mujer queda libre para casarse, y no tiene faltas ante Dios. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Otro versículo que es lo mismo, solo lo puse para comparar. Lucas 16, versículo 18. Todo aquel que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Ya lo vimos eso, nos pasamos al siguiente versículo. Primera Corintios 7, versículo 39. La mujer casada está ligada por la ley, mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Aquí salió otro motivo por el cual el hombre o la mujer se pueden casar con otra persona y no cometen adulterio, no cometen falta, no trasgreden la ley de Dios. Es cuando el hombre muere o la mujer muere. Cuando una persona de la pareja muere, uno queda libre de la ley por la muerte de nuestra pareja. Nos podemos casar y no hay falta ante la ley, no hay falta ante Dios. Solamente si nuestra pareja muere. Si al hombre se le muere la esposa, la mujer. Si a la esposa se le muere el hombre, su esposo. Quedamos libres para casarnos y no hay falta. Vamos bien. Ya van dos motivos por el que nos podemos separar. Fornicación y en caso de que una de las dos personas del matrimonio fallezca. Aún hay más. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Vamos a ver qué dice el libro de Éxodo 20.17 No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni a su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Aquí Dios nos está diciendo que no codicemos a la mujer de nuestro prójimo. Puede ser a nuestra vecina, puede ser a la hermana de la iglesia, puede ser a la mujer que trabaja a un lado de con nosotros en nuestro trabajo, puede ser a la mujer que miramos cuando vamos caminando en la calle, cuando vamos en nuestro carro, en nuestro auto, miramos a una mujer hermosa y la codiciamos, la deseamos. De la vista nace el pecado, de la codicia, de esa mala vista que tenemos, cuando no obedecemos a Dios, cuando no creemos en Dios, cuando no servimos a Dios. Hoy en día, la vista de los hombres se puede comparar a la vista de un águila. Los hombres que no conocen a Dios, ven cualquier mujer que camina, que pasa y no le pierden la vista. La barren desde arriba hasta abajo y vulgarmente, descaradamente. Eso es cuando no tenemos temor de Dios, cuando no conocemos a Dios, cuando no conocemos sus mandamientos, sus estatutos, sus leyes. Cuando decimos, Dios no existe, Dios no me ve, esta vida es corta, vamos a disfrutarla, hacemos lo que queremos, pecamos hasta con nuestra vista y con nuestros pensamientos. Nuestra mente nos maquina perversidades, imaginaciones no buenas. Vamos a ver el siguiente versículo. Levítico 20, versículo 10. Entonces, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Esa es una ley, un estatuto que Dios puso para que lo obedezcamos. Hoy vemos que ese estatuto, esa ley no se cumple ni en las iglesias. En las iglesias vemos pastores que se divorcian y se vuelven a casar, inclusive su esposa que quedó libre también se vuelve a casar. Y hasta ejercen el pastorado, el pastor por un lado y la pastora por otro lado. Y cada uno diciendo que ellos tienen la razón. Hoy estamos con falta de entendimiento, con falta de sabiduría. Estamos cegados porque no obedecemos a Dios. Así nos tiene Dios. Hoy vemos que las leyes de los gobernadores, las leyes de los presidentes, las leyes del mundo, no condenan el adulterio. Al contrario, lo quieren propagar. En muchas partes, en muchos países, inclusive aquí en Mexicali, Baja California, hay mucha gente, hay marchas para que aprueben la ley, para que se case hombre con hombre, para que se case mujer con mujer. ¿Cómo estamos decontaminados hoy? Estamos como en los tiempos antiguos, como Sodoma, como en los tiempos de Noé, cuando todos estamos pervertidos, cuando todos vivimos sin Dios, cuando todos hacíamos nuestra propia voluntad, cuando todos estamos cerrados en nuestros pensamientos, cuando todos vivíamos bajo nuestras propias concupiscencias, como cuando todos quemaban a sus hijos. Ante los dioses, no, no eran dioses, eran ídolos, Molot, Bal, hoy también, ya hay ídolos, ya está el ídolo Molot. Nomás falta que aprueben la ley, para que todos lo adoren, para que quemen a sus hijos, para que le ofrezcan sacrificios, para estar igualitos, que en los tiempos de Noé, que en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Igual que en los tiempos, cuando Dios puso al pueblo de Israel en la tierra prometida, donde había muchos pueblos contaminados, que tenían sus ídolos, Bal, Molot, muchos ídolos que ellos hacían de la tierra, de la luna. Dios les dijo al pueblo de Israel, no tengan parentesco con los pueblos vecinos, porque se van a contaminar con sus dioses, con sus malas costumbres, se les van a pegar. Pero el pueblo de Israel era terco, y lo que Dios les decía que no hicieran, eran lo que hacían. Iban y buscaban mujeres, y se casaban con esas mujeres, tenían parentesco, adoraban a sus ídolos, cometían inmoralidades, sacrilegios, fornicaciones, adulterios, idolatría, de todo. Por eso Dios al pueblo de Israel lo castigaba, seguido lo entregaba a otras naciones, otros reyes, por la desobediencia, porque no obedecían a Dios. Inclusive, a muchos reyes de Israel, Dios les da la muerte, por no obedecerlo, por tener sus ídolos, por tener sus falsos profetas, de Bal, de otros ídolos, del demonio. Vamos a seguir con la palabra de Dios. En Jeremías 3, del versículo 1 al 3, dice la palabra de Dios. Dicen, si alguno dejara a su mujer, y yéndose esta de él, se juntara a otro hombre, ¿volverá a ella más? No será tal tierra del todo amancellada. Tú pues has fornicado con muchos amigos, más, vuélvete a mí, dice Jehová. Dios nos da una oportunidad, aunque seamos pecadores, podemos ser fornicadores, podemos ser idólatras, podemos ser matones, podemos ser desobedientes, podemos ser de todo lo peor. Dios es amoroso, Dios quiere que lo obedezcamos, Dios quiere que seamos salvos, Dios quiere darnos sus bendiciones si lo obedecemos. Por eso Dios les hacía un llamado para que dejaran el pecado y para que volvieran a él. Y ni así muchos no regresaban a Dios, no obedecían y seguían en sus propios caminos. Versículo 2 Aquí Dios compara las fornicaciones con los árabes. Los árabes que se sentaban en el desierto para que todo aquel que pasara los mirara. Ya no tenían vergüenza, no tenían temor, no tenían remordimiento. Dios les quitó la prosperidad, les quitó las bendiciones, les quitó las aguas que vinieran a su tiempo. Y ni aún así tuvieron vergüenza, no se arrepintieron. Primera Corintios 6 del versículo 9 al 10 No sabéis que los injustos no heredarán el reino a Dios, no hay reis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adulteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ábaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. Entonces heredarán el reino a Dios, este versículo ya lo vimos al principio. No heredarán el reino a Dios, los fornicarios, los idólatras y todo lo demás que dice este versículo. Ustedes saben, si quieren obedecer a Dios, en esta vida corta, que muchos dicen vamos a disfrutarla, vamos a dar rienda suelta a nuestros deseos, vamos a bailar, vamos a tomar, vamos a comer, vamos a prostituirnos, vamos a fornicar, vamos a adulterar, porque morimos y allí acaba todo eso. Aquí la ley de Dios dice lo contrario, seremos juzgados por nuestras obras. Vamos a seguir con la lectura de la palabra de Dios. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6 al 10. Porque es justo alante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Como ven, aquí dice la palabra de Dios, que Dios dará tribulación a los que nos dan tribulación, a los que nos atribulan, o sea, a los que nos hacen daño, a los que nos hacen mal, a los que nos tienen envidia, nos tienen coraje, a los que nos persiguen. Dios les dará tribulación a esas personas, y a nosotros nos dará reposo a los que obedecemos a Dios. Y también Dios dará retribulación a los que no quisieron conocer a Dios, que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está en el versículo 8, y lo voy a volver a leer para que quede claro. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tremendo, Dios va a dar retribulación, castigo, ira, enojo, juicio, para aquellos que no quisieron obedecer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tremenda palabra de Dios. Seguimos con la palabra de Dios. Es otro versículo diferente, pero que habla de cuando el hombre muere, o la mujer muere, la persona que queda es libre de casarse y ya no comete adulterio. Este versículo solamente es una comparación, es similar a otro que leímos, pero lo leemos para comparación, para que no queden dudas. En Romanos 7, versículo 1 al 3. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley sea el señor del hombre en tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adultera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que se uniere a otro marido, no será adultera. Esto ya lo hablamos anteriormente. Si el hombre muere o la mujer muere, la persona que quedó es libre de casarse con otra persona y no comete adulterio. Pero si nadie muere y cualquiera de los dos se casa, entonces sí cometen adulterio. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que hayamos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. Tremenda palabra. Esa es una palabra de esperanzas, de fe en Cristo Jesús, Por medio de la fe en Cristo Jesús, tenemos vida eterna. Por medio de Cristo Jesús, tenemos salvación. Por medio de Cristo Jesús, nuestros pecados son perdonados. Dice la palabra de Dios en Isaías 1.18. Venid a mí y estemos a cuentas, dice Jehová. Si vuestros pecados fueran como la grana, serán como la nieve en blanquecidos. Y si fueran como el rojo carnesi, vendrán a ser como blanca lana. También dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5.17. De manera que si alguno tiene a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí las cosas son hechas nuevas. Cristo nos da una nueva vida, nos da una nueva entidad, por medio de la fe. Nuestros pecados son perdonados. Nuestra vida pasada queda enterrada. Jesús murió por nosotros. Murió en esa cruz para dejar nuestros pecados. Esos pecados que cargamos con ellos desde que nacimos. Antes, por un solo hombre, Adán y Eva, que pecaron. Después de ellos, todos fuimos pecadores. Nacíamos y pecamos. Nacíamos y moríamos. No había esperanza de vida eterna. No había esperanza de vida. Ni tampoco había paraíso. No había promesas. Porque moríamos. La muerte se enseñoreaba de nosotros. Pero ahora, Jesús vino a derrotar a la muerte. Vino a derrotar al diablo. Vino a derrotar al mundo. Por medio de Cristo Jesús, tenemos vida eterna. Por medio de Cristo Jesús, nuestros pecados son perdonados. Por medio de Cristo Jesús, somos el Señor. Herederos de Dios, somos reyes. Somos, real sacerdocio de Dios. Somos, descendientes directos de Abraham. Por medio de esa sangre que derramó Jesús en esa cruz. Es lo que nos está diciendo, que dice en el versículo 6. Bendito sea Dios para todos aquellos que andan en el pecado, para todos aquellos que han fornicado, que han adulterado, que han hecho maldad. Para todos aquellos que se han casado, se han divorciado, se han vuelto a casar, se han divorciado, se han vuelto a casar y se han divorciado. Porque si hay casos, que hay más de tres veces, hay casos de que el hombre no tiene llena. El hombre es perverso. El hombre quiere satisfacer sus deseos, sus instintos animales y no obedece a Dios. Pero para esas personas que han desobedecido a Dios, aún hay esperanzas. Y esa esperanza es Jesús. Jesús te recibe a como eres, a como seas, aún siendo un pecador, aún siendo un vil hombre. Una persona que ha matado, una persona que ha robado, una persona que ha hecho mucho mal. Jesús perdona sus pecados, te los borra, te los emblanquece y no te los cuenta. Y te hace nueva persona, nueva criatura. Por el poder de la palabra de Dios, y así es lo que Dios dice, Dios lo cumple. No es un Dios, como nosotros los hombres, que mentimos y que nos olvidamos, que prometimos, que dijimos, Dios no se olvida de su palabra. Vamos a ver qué sigue diciendo la palabra de Dios. En Juan 8, del 1 al 11. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él, les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos, le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribió en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, El que de vosotros está sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús, y la mujer que estaba en medio. Enderezándose a Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno, vete y no peques más. Tremenda palabra. Cuando los fariseos y escribas querían comprometer a Jesús para dar motivo, para arrestarlo, para capturarlo, y para castigarlo, posiblemente en sus pensamientos, para apedrearlo también. Por la envidia que tenían sobre Jesús, porque el diablo obraba en ellos, porque Jesús tenía más sabiduría, porque ellos no creían en Jesús. Jesús lo tentaban para que Jesús hablara y diera motivo para que lo capturaran, para que lo arrestaran, y para castigarlo. Pero Jesús ya sabía las intenciones. Jesús les contestó, El que esté libre de pecado, lanza la primera piedra. Todos somos pecadores, incluso me cuento yo. Todos luchamos por agradar a Dios. Todos los días es una lucha contra Satanás, contra las huesas de maldad, contra los principados, contra las potestades, contra los espíritus inmundos. La lucha también es con nuestra mente, con nuestra carne, con nuestros pensamientos, con lo que nos pone Satanás. La salvación es una lucha a muerte, es una lucha diaria, quien no ora todos los días, en cualquier tiempo, a cualquier hora, quien no busca a Dios, quien no obedece a Dios, quien no ayuna, son presas fáciles para el diablo, para que caigamos, para que tropiésemos, y para que no nos levantemos. Por eso debemos buscar a Dios. Quien no busca a Dios, ya está pisoteado, ya está en el piso, ya está derrotado. El diablo lo tiene allí, y el diablo ya no se preocupa, por tentarlo, porque sabe que ya no se levantará. Pero quien busca a Dios, el diablo pone malos pensamientos en uno, pone deseos en la carne, para que pequemos, para que dejemos a Dios. Y es lo que pasa en estos tiempos, muchos no obedecemos a Dios, y el diablo ya nos tiene ganados, para que lo acompañemos en el lago de fuego y azufre. Allá será atormentado día y noche por los siglos de los siglos, y todos los que no obedecieron a Dios. Y como dijimos, la esperanza de salvación es Jesús, mediante nuestra fe en Jesús, en el nuevo régimen de Cristo Jesús, en el nuevo régimen de la gracia, no de la ley. Jesús enterró a la ley. La ley no tiene autoridad sobre el nuevo régimen de Jesús, de la gracia. Pero aún así la ley hay que obedecerla, porque si no la obedecemos, quiere decir que no creemos en Jesús, y no tenemos fe en Jesús. Como vemos, esta mujer que fue sorprendida en adulterio, que los fariseos y los escribas le trajeron a Jesús para acusarla, Jesús la perdonó, porque Jesús, a eso vino al mundo, por medio de Cristo Jesús, nuestros pecados ya son perdonados. Jesús ya estaba ejerciendo su propia autoridad. Él ejerció él mismo sobre esa mujer adultera, que le dijo, vete y no peques más, para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Por medio de la fe, la gracia, entierra a la ley, pero la ley no queda enterrada para que no la obedezcamos. Si no la vamos a obedecer, porque si no la obedecemos, entonces no estamos creyendo en Jesús, ni en Dios, ni en la gracia de Jesús. Si tenemos fe en Jesús, tenemos fe en Dios, tenemos fe en los mandamientos, estatutos, decretos, y tenemos que obedecer todos los mandamientos. Pero Jesús, por medio de la fe, nuestros pecados los perdona, los hace blancos, como la nieve, y ya no nos los toma en cuenta. Esos pecados quedan borrados. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, y se la entregará en su mano, y la despidirá de su casa, y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre, pero si la aborreciera es su último, y le escribiera carta de divorcio, y se la entregara en su mano, y la despidiera de su casa, o si hubiera muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió, volverla a tomar para que sea mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Aquí está diciendo que cuando un hombre o una mujer se separan, se divorcian, y les entregan carta de repudio o carta de divorcio, ya se pueden casar con otra persona, el hombre con una mujer, la mujer con un hombre, pero si se vuelven a separar, por cualquier motivo que no se entendieron, que tuvieron una discusión, que no coincidieron, se separan, o el hombre muere, o la mujer muere, la primera pareja, el primer matrimonio, donde se habían juntado, esas personas, ya no podrán volver a juntarse, no podrán rehacer su vida, porque es abominación para Dios. Este tema lo titulamos, el divorcio y la fornicación, espero en Dios que haya sido de bendición, para las personas que escucharon esta predicación, y no forniquen, no adulteren, a los que ya conocen la palabra de Dios, manténganse con su mujer, sean fuertes, sean valientes, hasta que la muerte nos separe, así Dios lo dispuso. y aquellas personas que se han casado, se han divorciado, muchas veces, aquellas personas, que aún no tienen carta de repudio, o carta de divorcio, y que viven en unión libre, ahorita, que están en vida, es la oportunidad, para buscar a Dios, es la oportunidad, para aceptar a Jesús, es la oportunidad, para que seas salvo, una vez que mueras, ya no habrá oportunidad, para que te salves, nadie, ni yo, ni cualquier hombre, ni un pastor, ni un padre, de las iglesias católicas, nadie te podrá salvar, ni aunque recen sin credos, ni aunque recen mil novenarios, que nosotros no creemos en eso, ni aunque oren por el muerto, solamente serán salvos, si en vida, aceptaron a Jesús, como su salvador, lo confesaron, como su salvador, y su señor, ahorita en vida, es cuando puedes ser salvo, Dios, te perdona tus pecados, perdona, tus idolatrías, perdona tus fornicaciones, perdona tus adulterios, perdona todos tus pecados, cualquier pecado, que haya sido, Dios, te los perdona, por medio, de Jesús, que murió en la cruz, y derramó esa sangre, por nosotros, para que todo aquel, para que todo aquel, que en él crea, sea salvo, y no se pierda, busca, a Jesús, hoy, antes de que sea tarde, Dios te bendiga, y nos vemos en la próxima, predicación, si Dios quiere, amén.